Radio Sucesos, ciento uno punto siete FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea, un periodismo libre para una democracia plena, los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien, son las ocho y cuarenta y cinco, vamos a analizar la situación diplomática del Ecuador, ahora mismo que hay una puede llamarse una tensión con México, se lo vamos a preguntar enseguida a Esteban Santos, experto en temas internacionales. Gracias Esteban por acompañarnos, buenos días. Esa es la pregunta, después de lo que hizo la Cancillería al solicitar permiso para ingresar a capturar a Glass en la Embajada de México, ¿surge una tensión diplomática o es normal que haya este tipo de consultas y este tipo de negativas o de respuestas? Milton, buenos días. Mira, yo creo que hay que analizar. Ahora sí. Ahí sí me escuchan. Ahora sí, perfecto. Decía que hay que revisar lo que han sido las relaciones diplomáticas de estos últimos tiempos con México, porque cuando estaba el expresidente ya Lazo, la intención del Ecuador era firmar un acuerdo de libre comercio. Este acuerdo no se llegó a dar porque México dejó de lado dos productos que, en palabras del exministro Julio José Prado, ya se lo había otorgado, que era el camarón y el banano. Productos muy importantes para el Ecuador, para México no representan ni siquiera el 1% de sus exportaciones, pero este fue un tema político, en palabras del exministro, que si bien se había dado ya un beneplácito, luego se lo sacó de la mesa y un tema diplomático que ya causó un primer roce. Bueno, el Ecuador no cuenta con un acuerdo de libre comercio con México y tampoco entramos a la Alianza del Pacífico. Después vinieron otra vez la remembranza de las personas que ya cuentan con esta protección, el ex canciller Patiño, que está en México y que tiene también orden de detención y captura, la ex asambleísta, la señora Riva de Neira, y en fin, muchos de sus coidearios, que por eso es que uno decía, Jorge Glass de todos los lugares, claramente iba a ir a México. ¿En qué estamos ahora? Jurídicamente, Milton, yo estoy convencido de que esto nunca iba a tener buen puerto, o sea, México nunca iba a aceptar el que se viole, este, que se rompa lo que dice el artículo veintidós de la convención de Viena sobre la inviolabilidad del domicilio diplomático, pero ¿qué es lo que se estaba logrando? Jurídicamente insisto, nada, políticamente mucho, porque México está entrando en una campaña electoral, porque a México le acaban de acusar al hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador de recibir fajos de dinero a su nombre, y yo no estoy tan seguro que México, que el ejecutivo de AMLO, quiera poner como tema para las elecciones el dar o no un asilo a una persona con todos los señalamientos como lo es el señor Glass. Bien, ahora, la la acción del gobierno sería planificada, primero, sabían que la respuesta iba a ser no, entonces, diplomáticamente no sé si cabe lanzarse un fuego pirotécnico a ver qué sale, segundo, lo que tú dices, políticamente puede sí resultar importante por dos cosas, primero, lo que está pasando en México, hay una candidata, además, que está siendo acusada, la candidata Sheinbaum, de recibir fondos públicos para financiar su campaña electoral, ya está en un desbarajuste el tema con, ha habido protestas multitudinarias en la capital mexicana por este tema, y segundo, aquí, hoy me decía el subsecretario, el viceministro del gobierno, Esteban Torres, que además el gobierno tiene que dar una muestra de que está haciendo algo por este tema y que no se ha quedado ahí. Aparte, súmale que la ministra, la ministra Palencia, que de hecho es un poco sensible porque la ministra Palencia tiene la doble nacionalidad, y la ministra Palencia está próxima a cumplir agenda en México, entonces, yo, Milton, soy de los primeros que creen que en política nunca hay coincidencias, entonces, calentar un poco motores en el sentido de subir el termómetro y que termostato diga, esto es un tema más que presente, no está en la congeladora, y lo que queremos es causar una presión, una presión con muchos parlamentarios y asambleístas mexicanos que estoy seguro estarán del lado, opositores en este momento, que estarán del lado de la ministra Palencia, para presionar a que el ejecutivo de AMLO tome una decisión, y jurídicamente, finalmente, ¿qué es lo que se tiene? Uno tiene la convención de Caracas del 54, que le dice, Estado, si usted quiere, puede otorgar un asilo. Lo único que está expresamente prohibido, dice el artículo 3, si es que estamos hablando de delincuencia común, y ese es el caso. Ahora, lo último, y esto ha sido algo que tal vez el caso de la señora Duarte creó una suerte de jurisprudencia inexistente, digo porque lo que se ha dado es este nuevo calificativo, como dice su defensa técnica, que es completamente antijurídico, de huésped. Esa palabra, Milton, no existe, ni en ninguna de las convenciones, ni en ninguno de los tratados que ha firmado y ratificado el Ecuador y México. Entonces, se inventan una suerte de purgatorio para no pelearse con el Estado, pero tampoco para dejar de dar el respaldo a este coideario ideológico. ¿Hasta cuándo? Bueno, en el caso de la señora Duarte vimos, ¿no? Dos años y un poco más, hasta que decidió con contubernio de las autoridades diplomáticas argentinas salir del país, lo cual en este caso sería un bochorno, sería terrible, yo creo que sería causal de rompimiento de relaciones, si es que el señor Glass aparece que ya no está ahí, y que más aún fue con contubernio de los diplomáticos mexicanos. Insisto, sería una locura el pensar en el costo que este señor tendría a cargo de cargarse, pues, las relaciones entre dos amigos, dos países amigos, eso es lo que se espera. Ya mismo vuelvo, Esteban, con el tema diplomático, pero quiero terminar con el tema político, porque también es coincidencia, aparentemente, la semana pasada se destituye a Fausto Murillo del Consejo de la Judicatura, funciona nuevamente la mayoría corredista, socialcristiana, oficialista, y al día siguiente se da este golpe de timón por parte del gobierno, a lo mejor sea para desmarcarse de los acuerdos con el correísmo. Bueno, y si quiere uno ponerle una guirnalda, pero siempre, ¿no? Yo no opero políticamente, yo opero jurídicamente, pero si es que queremos estar en esta misma colada de qué nomás puede pasar, todos hemos amanecido con la noticia de las nuevas actuaciones por parte de la Fiscal General, allegados directos al Partido Social Cristiano, asesores directos del abogado Nevod, entonces uno también puede empezar a ver por dónde van las nuevas balas y por dónde vendrá ahora, veamos la retaliada política que se venga, pero está claro que hoy día nuevamente las aguas se empezaron a mover y hay mucha tela por cortar. El hecho cierto, y esto es la parte que yo sí celebro, uno, que hay una comunicación interinstitucional, porque es un pedido que hace el Ministerio del Interior, no lo puede hacer directamente porque quien controla la política exterior evidentemente es el servicio exterior, y se ve que hay esta unidad, por lo menos esta colaboración directa entre Cancillería y entre el Ministerio del Interior. Pero esto se da, repito, muy poco antes de que la ministra vaya a México a hacer agenda ya, y en medio de todos estos señalamientos, como bien se lo señalaba Milton. Ahora, vuelvo al tema diplomático, son las 8.52, estamos hablando con Esteban Santos, analista en temas internacionales. ¿Esta negativa a que ingrese la fuerza pública a sacarlo a Glass, quiere decir que esto es un preámbulo para que México le dé el asilo político? ¿O no necesariamente? No, no, no necesariamente en lo absoluto, porque básicamente México o cualquier estado, lo primero que tiene es que tener una determinación, o acepto el asilo o no acepto el asilo. En el caso de Ecuador, lo que se dijo es damos el asilo político, los ingleses no tienen la institución del asilo político, sino del refugio. Entonces, inicialmente no querían aceptar esto, que vienen a hacer lo mismo, en el caso Assange, pero no pudieron entrar a la misión diplomática, pese a que intentos e incluso a través de normas internas no faltaron, pero la presión fue tal del ejemplo y el precedente que se dejaba, que el señor Assange estuvo ahí. ¿Cuántos cinco años? Hasta que el Ecuador decidió ya no concederle, cuando había otro presidente, el señor Lenín Moreno, y salió todo el escándalo de Wikileaks y las fotos privadas del presidente y su familia, y lo quitó. Bueno, entonces, ¿por qué es tan importante este tema? Porque lo que el Ecuador le está diciendo es, oiga, tome una determinación, y le adelanto que si usted decide otorgarle el asilo, yo como país, y eso lo dijo ya el presidente Novoa, no le voy a entregar el salvoconducto, entonces, a lo que usted se estaría un poco exponiendo, ¿realmente quiere romper relaciones con un país, quiere llevarse así de mal a cargo de esta persona, de darle el beneplácito a esta persona? Eso es un poco lo que se está dejando entre líneas, y esto en largura, pues, de una, del inicio de una campaña presidencial, un tema político, un tema de corrupción, pues, evidentemente es un golpe importante y va a ser, le va a obligar al ejecutivo de AMLO a tomar una decisión. A tomar una decisión, además, antes de septiembre, finales de septiembre, cuando haya un cambio de gobierno, porque, ¿qué tal si no gana la candidata oficialista? ¿Se queda sin piso el correísmo? Para muestro un botón, ¿qué pasó en la Argentina? El presidente Correa le fascinaba ir a la Argentina y dar desde ahí muchos discursos blandos, pues, ahora, en el último lugar en el que van a pensar es ir a la Argentina cuando llegó ya mi ley ahí, y ahí es una mejor, es uno de los mejores muestras de cómo una respuesta que debería ser netamente técnica, pegada en el derecho internacional, siempre va a tener una visión política de quien esté en ese momento en el poder y que tenga la interpretación final. Entonces, Correa se cuida mucho a dónde va. Ahora ya no va a ir a la Argentina, estoy seguro, y a México ni siquiera es septiembre, porque las elecciones finalmente son en junio, el cambio de mando se da en septiembre, entonces lo que va a pasar en estos meses es crucial, y por eso lo importante, creo yo, dentro de la agenda del Ecuador, de mover las aguas en este momento para que sea un tema prioritario y que este huésped incómodo, porque a mí me queda clarísimo que México no es que le quiere dar un asilo al señor, pero no quiere dejar de proteger este coideario político, y por eso son las presiones de dos lados, la respuesta era dejémosle en el congelador y el Ecuador que no está permitiendo que eso se dé. Se puede pensar, Esteban, que AMLO se la está pensando no por el tema jurídico particular de Jorge Glass, sino por el tema político de lo que está viviendo él y su partido en este momento en México. Claro, esa es una de las interpretaciones, fíjate lo que pasó recientemente con el expresidente Alan García, que también fue acusado y sentenciado por el mismo caso de corrupción de Odebrecht. Entonces, él, su interpretación, su lectura era, bueno, yo soy de izquierdas, me autodefino como izquierdas y voy y pido asilo a otro gobierno de izquierdas, y fue a la embajada del Uruguay y le pidió al entonces presidente de Tabaré Vásquez que le otorgue básicamente por estos sesgos ideológicos. Yo celebro siempre esa respuesta uruguaya que habló de, oiga, uno puede tener la ideología que uno quiera, pero acusaciones comunes de delincuencia común, como un tema de corrupción, no nos podemos prestar para solapar semejante, semejante acusación, y por lo tanto, Uruguay no dio ni el asilo, peor aún, un salvoconducto, no otorgó el asilo al señor Tabaré Vásquez, y bueno, el resto es historia. Entonces, claro, ¿qué está haciendo como cualquier político latinoamericano? Y esto es un tema que a mí me lamenta mucho Milton, porque siempre termino con esta frase, ¿no? Coloquialmente a mis amigos todo y a mis enemigos la ley. Entonces, un presidente latinoamericano que se respete sale del gobierno y empiezan todas sus acusaciones en contra, ¿y qué es lo que hace? Tratar de buscar aliados ideológicos que le puedan ayudar en el supuesto no consentido de que pierdan el poder, y con pena, ejemplos en la región sobran. 856, estamos hablando con Esteban Santos, analista internacional, termino con el tema que tiene que ver más bien con las relaciones comerciales. Tú ya lo mencionaste, el tratado comercial con México no se dio, y esto impide que el Ecuador entre a la alianza del Pacífico, pero el gobierno ecuatoriano está haciendo otras sesiones, muchas de las que quedaron del gobierno anterior hay que reconocer, el acuerdo con Costa Rica ya fue aprobado, el acuerdo con China ya fue aprobado, está en camino lo de Corea del Sur, y ahora mismo se prevé en estos dos días una reunión del presidente Novoa en Canadá con el primer ministro Justin Trudeau. Esto quiere decir, o querría decir, que el acuerdo comercial con Canadá se va a anunciar próximamente, si es que no ahora. Yo lo que espero es que los ecuatorianos tomemos nota de la importancia de saber negociar bien. Fíjate lo que fue este último impase con Rusia. El Ecuador quiso seguir hablando de mosquitos jorobados y todo el mundo sabe que esto fue una retaliación por el tema del acuerdo militar que tuvimos con los Estados Unidos. Yo creo que ese sí fue un episodio que el Ecuador no lo supo superar bien. Primero fueron los norteamericanos los que nos avisaron a los ecuatorianos que íbamos a enviar este armamento, el Ecuador dijo es chatarra, luego Rusia retalió geopolíticamente en el tema comercial, el Ecuador dijo que esto era por un tema de mosquitos jorobados insisto, y al final fue la cancillería rusa la que nos dio diciendo, nos informó que ya nos iba a enviar esto. Entonces esto es un tema lamentable de un país pequeño que no pudo estar en ese momento a la altura pues de la circunstancia geopolítica. Y el mensaje que yo siempre dejo es ese, no tener todos los huevos en un solo canasto. Es impresentable que nuestro principal socio comercial sea los Estados Unidos y hoy día seamos el único país que tiene salida a la cuenca del Pacífico que no tiene un acuerdo con los Estados Unidos. Es impresentable Milton pensar que colombianos y peruanos pueden ingresar porque tienen la exención del visado Schengen a la Unión Europea y el Ecuador no. ¿Por qué? Por política, porque en su momento dijimos que éramos soberanos y no queríamos un acuerdo con los europeos. Y ahora que lo tenemos, los mares políticos cambiaron, hay gobiernos mucho más conservadores, el problema de la migración es muy importante y por lo tanto no se nos otorga esta concesión que está ya en el acuerdo pero que políticamente no se ha dado. Entonces ahí hay mucho que decantar y yo celebro finalmente y termino diciendo pues que el Ecuador entienda que la única forma que un país pequeño, dolarizado, de salir adelante es vendiéndole más al mundo, siendo más productivos y sobre todo teniendo estas herramientas para que podamos competir de mejor manera. Ahora, y finalizo con esto, el tema de Rusia, a mí me da la impresión de que se solucionó de chiripazo, porque hubo de por medio una declaración del subsecretario Sullivan de los Estados Unidos, de la cual se agarra el presidente Novoa para decir, ah, íbamos a enviar esas armas finalmente a Ucrania y también la embajada de Rusia dice, ahí está lo que dijo el estadounidense, entonces se arreglan por providencialmente, digámoslo así. Sí, a ver, fue un mal manejo del servicio exterior y en eso tengo que reconocer que fue un mal manejo y fue un mal manejo porque lejos de ser el Ecuador el que nos diga por dónde va, la cancillería, la que tome la aposta, fue como muy bien lo dices, fuimos tomando nota de lo que nos iban diciendo las potencias, entonces el Ecuador tuvo tres discursos, el primer discurso es vamos a enviar el armamento, después sabíamos que esto era un problema causos vellos y entonces ya no es armamento, es chatarra y después de la chatarra salió que no, sabe que ya no vamos a enviar nada a lugares donde estén en conflictos y por último vamos a potencializar esta chatarra porque ahora otra vez estamos hablando de que si ha sido armamento bélico, eso fue muy lamentable y esto claro porque fuimos un poco sobre la marcha de lo que iba pasando y esto le costó la cabeza al vice canciller, eso es una realidad y hoy día hasta ahora el servicio exterior no tiene un vice canciller que haya aceptado el cargo y todavía no sabemos por dónde van estas balas, entonces mucho que decantar, celebro que en este momento existan conversaciones directas también con el Ministerio de Producción, que todos queremos que tengamos una mejor mayor oferta exportadora, pero esto siempre mientras tengamos gente que esté a la altura de la historia y por lo tanto ojalá que dentro de todas estas nuevas agendas que está hablando con la cuenca del sudeste asiático, con Canadá como lo mencionabas y así mismo con estos problemas geopolíticos pues que no dejan de ser también temas diplomáticos, se lo pueda, se le puede asesorar al cliente, al cliente perdón, siempre hablo desde la óptica de mi trabajo diario, pero que se le pueda asesorar en este caso pues al presidente desde la óptica de la técnica, más allá simplemente de un sesgo o una afinidad política sin más. Gracias Esteban por habernos acompañado, Esteban Santos, analista en temas internacionales, que tengas buen día y gracias nuevamente. Ha sido un placer. Nueve y un minuto tenemos que terminar, nos vemos mañana, tenga buen día.